Sonny Edwards preparó el camino para una pelea de unificación del título mundial de peso mosca para finales de este año, con una victoria unánime por puntos sobre el chileno Andrés Campos. Edwards, con récord invicto de 20 triunfos y 4 knockouts, obtuvo 3 puntajes de 117-111 en la cuarta defensa de su título mundial de peso mosca de la FIB, que estuvo cerca de lo esperado, ya que Campos recorrió la ruta completa y se fue a las tarjetas en Londres. Edwards controló a Campos con sus combinaciones rápidas y elegantes en la mayoría de los asaltos, pero el boxeador chileno disfrutó de cierto éxito en los asaltos cuando el ritmo de trabajo de Edwards disminuyó y pareció desconectarse. Edwards, de 27 años, está ansioso por enfrentar a José Rodríguez, el tejano que se está recuperando de una fractura de mandíbula, la cual sufrió en su pelea más reciente hace dos meses. El plan es que Edwards se enfrente al campeón de la OMB, Rodríguez, a finales de año, y el promotor de Mashon, Eddie Hearn, dijo que confía en anunciar la pelea a finales de este mes. Fue una buena actuación, pero lo miré perder algunos asaltos. José Rodríguez vs. Sonny Edwards es una pelea fantástica, y creo que lo lograremos en las próximas dos semanas. Lo verán pasar, te garantizo que Edwards estará en una pelea de unificación a continuación, manifestó Hearn. Julio César Rey Martínez, de México, y Artem Dalakian, de Ucrania, son los otros campeones de las 112 libras en el CMB y AMB respectivamente. Quiero los otros cinturones, quiero asegurar mi legado, dijo Edwards. Campos, de 26 años, quien viajó a Inglaterra invicto, pero poco imaginado para ganar su primera pelea por el título mundial, tuvo un comienzo confiado y laborioso. Edwards mejoró en el segundo asalto y conectó una buena combinación de dos golpes, tónica que continuó en el resto de la pelea. Edwards no noquea a sus oponentes con tanta regularidad como los otros campeones de peso mosca, sino que los desmantela con sus golpes rápidos y movimientos hábiles, como lo hizo contra Campos.